Primera llamada, Bakersfield, California. Claudia, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, Andrés, gracias por recibir mi llamada. Nos ha gustado, Claudia, que me llames, qué alegría, bienvenida. ¿Qué traes en mente? Gracias, mire, a nosotros hace, bueno, tengo dos preguntas. Nosotros hace 11 años compramos una casa aquí en Bakersfield, la compramos a 30 años, después la refinanciamos y ahorita nada más debemos 26 mil dólares de la deuda de la casa. Pero hace dos años, mi esposo necesitaba más espacio para la yarda, para un negocito que está planeando hacer. Y nos movimos de esa casa y compramos otra casa. Hemos estado aquí por dos años con los dos morgues. ¿Qué hicieron con la otra? ¿La están rentando? La estamos rentando, sí. Y ahora tengo poco que lo estoy escuchando, le he platicado a mi esposo y ahorramos un dinero. Y de esa casa yo estoy pensando pagar la casa ya porque se debe nomás 26 mil. Tenemos una ahorra ahorita de 58 mil dólares. Muy bien. Ok, ya veo la situación. ¿Cuál es la pregunta? O sea, veo que tienes las dos casas, compraron la casa nueva para tener el terrenito, para poner el negocio. ¿Qué tipo de negocio, Claudia? Mi esposo empezó a hacer welding, soldadura. Ok, soldadura. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, con ese dinero que tengo ahorrado, son 58, ¿ok? Con ese dinero ahorrado, quiero pagar la casa, que nomás son 26 mil. Ok. Y el resto me quedaría que sería... ¿Como fondo de emergencia? Como 30. No, aparte tengo un fondo de emergencia que son de 10 mil dólares. ¿Cuánto están ganando más o menos por mes? Mi esposo gana como 3 mil 600 por mes. Ok. Yo gano como 400 por mes, por semana como 1 mil 600 por mes. 1 mil 600, como son como 5 mil. El fondo de emergencia tiene que ser de 15 a 30 mil. 10 es muy poquito. No alcanzan a vivir 3 meses. Tienen que vivir de 3 a 6 meses. Y entre más saludable, más chonchito el fondo de emergencia, mejor. Entonces, a mí me gusta... Ok. Entonces, me gusta mucho la idea que paguen la casa. Tienen ya una propiedad pagada. Ya están a punto de pagar. Tienen el dinero. Páguenla. ¿Qué pensabas hacer con el resto del dinero? Pues esa es la pregunta que me aconseja. ¿Ponerlo en la otra casa o ponerlo a ya invertir? No. Dejen un fondo de emergencia de 15, de 20 mil. Por encima de eso, empiecen a invertir. Ya es tiempo de invertir para ustedes de todas maneras, de forma mensual. ¿No le falta a tu marido alguna máquina, algún algo para que le vaya mejor con la soldadura? Ya tiene la plancha para cortar arriba. La cortadora es la que hace dibujos bien bonitos. La de plasma o la de... Bueno, la de agua es muy cara. Pero una de esas... Te digo porque estamos contratando el servicio de un soldador. Y sé que eso ha expandido mucho el taller de esta persona que se dedica a la soldadura. No sé qué tipo de soldadura esté haciendo. Bueno, ahorita acabo de comprar una máquina que le costó casi cuatro mil dólares que traía en su troca. También ya la pagamos. Ok. Pues nada más eso sería la pregunta que el dinero que resta, ¿empezamos a invertir o lo metemos a esta otra casa que tenemos? Ya, no, metan los 26. No, metan... Pagan la otra casa y con el resto del dinero mantengas un fondo de emergencia de 15 o de 20 y el resto del dinero lo pueden invertir. Aunque si a tu marido le falta alguna máquina necesitan ir, seguir invirtiendo en el negocio. Bueno, no necesitan andar comprando máquinas si no está generando mucho dinero. Pero si está creciendo el negocio de la soldadura y va a crecer y nada más tienen que poner... Ayúdale tú a poner fotos en las redes sociales de que hace portones, de que hace todo lo que tenga que ver con soldadura. Rejas de ventanas cuando alguien las ocupa, barandales de las escaleras, todo eso que es muy cotizado, muy altamente cotizado, que haga unos muy bonitos. Y si le falta alguna máquina, mejor quédense con el dinero para que tengan el capital para crecer el negocio. Se puede convertir en algo grande y ahora que me doy cuenta que están bien administrados, sin duda les va a ir bien con eso. Entonces, mantengan un fondo de emergencia de 15 o de 20. El resto del dinero déjenlo como para el negocio, pero ya es tiempo de verse con un asesor financiero y empezar a invertir de forma mensual. Si le quieren meter unos 5 mil a arrancar con algo, está bien, pero ya es tiempo de empezar con las cuentas de forma mensual porque el negocio no se vuelve la cuenta de retiro. La gente que tiene negocio tiene que estar metiendo dinero en las cuentas de inversión porque el negocio de repente se viene abajo, algo sucede y te dio un buen dinero, pero tienes que estar apartando dinero en cosas que suben de valor para tener ese capital que te da la independencia. Un gusto, Claudio. Al platicar contigo, verás por la llamada. ¡Gracias! ¡Gracias!